Ok, bueno. Y regresamos con la segunda sesión del día de este FliSol. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Arrancamos esta charla con Santos Gallegos desde Cuenca y representante de Python Ecuador. Hablaremos sobre si probablemente tú usas software open source todos los días en tu trabajo, pasatiempos o escuela. ¿Pagaste por usarlo? Haremos reflexiones sobre el trabajo de ser maintainer de un proyecto open source y cómo podemos ayudar a mantener activos estos proyectos y la comunidad. Pero antes vamos a conocer un poquito a Santos. Él es entusiasta de open source, Python y NeoBeam. Actualmente es desarrollador de software en Red the Docs. Bienvenido, Santos. Es todo tuyo el show. Hola, hola. Ok. Ok, hoy día vamos a hablar sobre Floss. No es gratis y por qué debería importarte. Bueno, mi nombre es Santos Gallegos. Trabajo en VideoDocs. Soy Python Developer. Mayormente hago cosas en web. En el internet me pueden encontrar como STSWD. Y ahí está mi blog personal. Antes de empezar, vamos a hablar un poco sobre las libertades del software libre. Esperamos que las hayan escuchado un montón el día de hoy o las vayan a escuchar, ya que sobre eso se trata el FISOL. Tenemos la libertad número cero, que es la libertad de usar el programa con cualquier propósito. La libertad de estudiar cómo funciona. La libertad de estudiar y copiarse el programa. Y la libertad de mejorar el programa y hacer públicas estas mejoras. Así que de todo modo la comunidad se beneficia. Y como vemos en todos estos puntos, lo que sobresalta es libertad. Ya que Floss es una cuestión de libertad, no sobre precio. Es lo que nos vamos a enfocar hoy día en esta charla. Es sobre la parte del precio. Y aunque muchas personas confunden Floss con tener todo gratis. Y bueno, probablemente estés usando Floss todos los días en tu escuela, en tu universidad, en tu trabajo, en tus tiempos de ocio. Pero, en realidad pagaste algo por usarlo. Porque probablemente, incluso probablemente estés haciendo dinero usando Floss. Estás haciendo algo a cambio, tal vez, por usarlo. Probablemente lo descargaste, listas la documentación. Todo está perfectamente hecho. Tal vez había un anuncio de donaciones y lo ignoraste. Y el proyecto tal vez tenía ads. Probablemente las bloqueaste. Así que tal vez la respuesta es no. Y bueno, la cosa es que el software no crece en los árboles. Un poco obvio. Es escrito por personas. Pero vale la pena recordarlo. Y personas. Personas que lo hacen en su tiempo libre. Lo hacen como su pasatiempo. Como si fuese... Lo hacen en sus tiempos de horas de trabajo. O fuera de sus horas de trabajo. Y bueno, la cosa es que personas son... Los mantienes no son eternos. Tenemos algo que se llama el Bust Factor. Ahora que estoy en Cuenca, podemos decirle que es el Plan Vía Factor. Que es una medida del riesgo del reconocimiento de un proyecto. No se ha compartido con el resto en caso de que un miembro sea atropellado por un autobús. Así que tratemos de disminuirse el riesgo. Ya que si una persona tiene el conocimiento del proyecto. No está muy bien. Ya que si esta persona llega a ser atropellada. O algo le pasa. El proyecto no puede seguir avanzando. Así que entre más alto sea el factor del autobús. Es mejor. Así que sí. Es decir que entre más personas hayan... Para ser atropelladas. Es mucho mejor. Y bueno, la vida de los mantieners también continúa más allá de las computadoras. Tenemos personas que tienen sus otras actividades. Tienen familia. Tienen trabajo. Y bueno, y eso está bien. No estar todo el día en la compu. Personas también pueden perder el interés. Entonces, aquí vemos un ejemplo que fue en 2018. De un paquete infectado de MPM con un backdoor. Y lo que pasó es que el maintainer ya no tenía el interés para seguir manteniendo esa librería. Y se la pasó a alguien más. Pero esta persona había sido un usuario malicioso. Así que, bueno, se aprovechó de esto y pudo infectar este paquete. Y es más conocido también como Pornout. Un ejemplo que pasó también en 2018 fue TheGidberRozon. Es el creador de Python que se tomó un descanso. Luego de haber recibido un montón de quejas sobre un pet que fue un poco muy pobre. Y la cosa es que el pet estuvo abierto mucho tiempo. Nadie comentó nada. Y cuando ya se aceptó, ahí recién empezaron a la comunidad a notarlo. Y a empezar a quejarse. Pero ya se había dado mucho tiempo y nadie había dicho nada sobre ello. Otro problema es que no tienen los ingresos suficientes. Y esto de aquí obliga a que el software, por ejemplo, cambie de licencias. Otras que no sean muy permitidas o incluso que se vuelva propietario. Ejemplos tenemos MongoDB que pasó de AGPL a SSPL que es CyberSight Public License. El Asset Search también pasó a la misma licencia. Y Sentry también pasó de VSD a VSL que es de Business Source License. Esas licencias no son open source. Es software libre. Esas licencias simplemente hacen el código que sea público. Pero no conforman con todas las cuatro libertades de software libre. O los nueve puntos open source. Así que bueno, personas. Todo el software que usamos depende de algo tan frágil como son las personas. Y en muchos casos, no personas, sino persona. Una sola persona. Así que depende del software libre, tu producto, tu trabajo, tu profesión, tu empresa, tu libertad y tu seguridad. Y probablemente no estás sintiendo nada para ayudar a mantenerlo así. Y esto no está bien. Ya que con esto, adiós a tu framework favorito, a tu lenguaje de formación favorito, tu editor, tu IDE. En donde escribes código, a tu navegador, tu privacidad, tu libertad. Todo esto le podemos decir adiós si no hacemos nada para arreglar esto de aquí. Bueno, esto no suena bien. Así que, ¿cómo podemos ayudar? Tenemos opciones de donar tu dinero. Donar tu tiempo. Donar tu conocimiento. Donar tus habilidades. Donando dinero motivas a los maintainers a que probablemente incluso tomen el proyecto como si fuese parte de su trabajo. Tu tiempo y conocimiento enviando mejoras, ayudando a solucionar problemas. Y Floss es más que software. También se trata sobre difusión en las redes sociales, documentación, diseño, incluso hasta asuntos legales. Así que todo ese tipo de ayuda es importante. Y la pueden ustedes ayudar de alguna manera. También incluso pueden hablar con sus jefes para que puedan usar horas de trabajo para ayudar a mantener proyectos open source que la empresa depende de. Y bueno, donar, la verdad que donar esa palabra no me gusta mucho porque suena como algo si fuese opcional. Y algo que es opcional es probablemente algo que no lo vamos a hacer. Así que vamos a reemplazar eso con donando por intercambiando. ¿Y por qué mejorarlo? Bueno, así que muchas instituciones y empresas se benefician del open source y comunidades. Pero debería ser a la vez. Estas empresas deberían ayudar al open source. Así que en vez de donar, ¿qué tal si decidimos intercambiar? Ya que estás recibiendo cosas gratis, sin ningún esfuerzo. También, si un proyecto no está activo, por favor, dale tiempo al maintainer. No sean como esta persona de aquí. De que a veces un proyecto no está activo por un par de meses, incluso un par de días. Y empiezan a estos tipos de comentarios. El proyecto está mantenido. Estás vivo. Esa no es una buena manera de tratar de mejorar un proyecto. Algo sí es mucho mejor. ¿Qué tal, por ejemplo, aquí? Este usuario está proponiendo una solución en el mismo proyecto. ¿De qué tal si se podría agregar más maintainers? Así no está el repositorio, no se queda atrabado esperando review de una sola persona. Si no hay varias más personas que pueden ayudar. Otra cosa también es que no hagas... Ayuda a crecer la comunidad. No tomes control de ella. Y es que, lamentablemente, he visto estos tipos de cosas pasando incluso en Ecuador. De empresas interesadas de comunidades o empresas o individuos tomando control de la organización de eventos de comunidades. Y, bueno, es donde tratan de monopolizar a las comunidades para tomar provecho personal de estas en lugar de ayudarlas. Así que no traten de tomar control de una comunidad, sino tratan de ayudarla. No hagas flos de una estrategia de marketing, ya que ahora está como que de moda decir que tu proyecto es flos, poner open como prefijo el nombre de un producto. Y, realmente, no es realmente open source. Y eso también, lamentablemente, he visto en Ecuador. Decir que el producto es flos, pero ni siquiera el código está disponible. Incluso se enojan cuando les preguntan si no es el código. Decir que tu empresa apoya software libre, pero, en realidad, no contribuyen. Y ni siquiera dejan que sus empleados lo hagan durante las horas de trabajo. Sino que piden que hagan contribuciones en su tiempo libre. Lo cual está mal, ya que la empresa se está dependiendo de sus proyectos. Y, bueno, los demás que computadoras, sea más respetuoso con la comunidad. Nadie les está pagando para leer tus comentarios quejándote. Es lo que deberíamos ayudar a buscar soluciones. No crear más problemas. La manera en que nos comunicamos con las personas, siempre hay que ser amables. Hay que darse cuenta de que al otro lado de la computadora está una persona. También tiene problemas y otras cosas que hacer. No están específicamente trabajando en ese proyecto para darte soporte gratis. Bueno, también, como decíamos, también hay más cosas que se pueden hacer. Que no es código. Por ejemplo, documentación, difusión, organizando eventos, participando en comunidades locales. Por ejemplo, organización de este evento, de FliSol. Es muy bueno lo que ustedes hacen aquí. Pueden escribir un blog, dando charlas sobre un proyecto. Ayudando a organizar eventos sobre este y onda con la difusión. Y, bueno, sí se puede generar dinero con proyectos open source. Tal vez esto no, no, a veces es difícil de creerlo. Tal vez no lo conocían. Pero sí se puede crear proyectos que sean autosustentables o generar ingresos a sus maintainers. Incluso personas que generan suficiente ingresos para retirarse de su trabajo y dedicarse full time a proyectos. O proyectos que conozco. Por ejemplo, está NeoBeam, Django Reference World, Read the Docs y muchos más. Pero aún así, estos proyectos generan ingresos. Pero aún así, no significa que ustedes no van a seguir haciendo nada. O no van a dar dinero. Otras personas ya están haciendo, ¿por qué no? No, aún así, sus proyectos necesitan de tu ayuda. E incluso vemos proyectos grandes que están bloqueados por empresas gigantes como Google, Facebook. Pero aún así, debemos también seguir tratando de colaborar. ¿Y esto por qué? Para evitar monopolizar estos proyectos aquí. Ya que si solo Google o solo Facebook son los contribuidores de este proyecto open source o software libre, ¿qué pasa si ellos deciden cortar esos fondos? El proyecto ya no tiene más otras alternativas para sobrevivir. Así que es muy importante que el proyecto sea así de saludable. No tenga un solo fuente de ingresos, sino varias. Y recordemos la libertad número 3, que es la libertad de mejorar el programa y hacer públicas estas mejoras. De tal modo que toda la comunidad se beneficie. Así que, debemos tener muy en cuenta esa libertad. De eso se trata software libre y open source. No se trata de tener todo gratis, sino de contribuir entre todos como comunidad. Y bueno, ¿ustedes están listos para pasar de ser consumidores a ser colaboradores? Espero que sí. Bueno, con eso termino mi charla. Y bueno, vamos a preguntas, si es que tienen. Vamos a discutir un poco más. Sí, claro que sí. De hecho, sí tenemos una pregunta, la cual es, ¿cuántos proyectos de software libre y código abierto has colaborado? ¿En cuántos has colaborado? ¿Y qué proyecto te gustó más? La verdad que no llevo de una cuenta. Colaboro de muchos hasta ahora. Pero, lo que mayor hago es que, mi recomendación es que colaboren proyectos a los que tú te gustan. Algo que quieras aprender o a los que tú dependas de. Por ejemplo, a mí me gustan mucho editores. En este caso, Neobin. Y ahora, por cosas de la vida, ahora incluso fumo parte de una organización que se dedica a elaborar plugins para Neobin. Así que, bueno, mis mayores contribuciones van para esos proyectos y también para proyectos hechos en Python. Genial. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y tu presencia. Fue una excelente charla. También les queremos compartir que el libro Politizar la tecnología, radios comunitarias y derecho a la comunicación en territorios digitales estará en breve ya disponible para su compra en papel en el Ecuador. Por ese motivo, dialogaremos sobre esta obra con sus autores, Inés Binder y Santiago García Gago. Esta será el jueves 13 de mayo a las 11. Y también nos podrá seguir a través de nuestra página de Facebook o nuestro canal de YouTube, Open Lab S. Antes de que se nos vaya, acabamos de tener otra pregunta que nos acaba de llegar recién. Ok. ¿Qué opinión tiene acerca del proyecto que se llama Open Benti? No creo que sea adecuado hacer esos comentarios ahora, así que no, no, no voy a hacer ningún tipo de comentarios sobre esos proyectos de manera en vivo. Ok, no hay problema. Bueno, entonces nada más nos despedimos con que les mencionamos que en nuestro chat de FliSol tuvimos una charla con Marine Barahona con el tema ¿Estará el Open Source también abierto a las mujeres? Empezó este a las 2 de la tarde en el canal de conferencias y bueno, esperamos que también ustedes lo puedan ver luego en nuestro chat de FliSol y también que pueden comentar, empezar charlas o dar proyectos y comunicarse con la comunidad de FliSol. Santos, ¿qué tal? ¿Qué gusto? Hola. Queremos hacerte una pregunta. No, no es, no es tranquilo, no te pongas nervioso. Es más sobre comunitario. ¿Cómo le ves tú desde tu, bueno, tú tienes años trabajando en comunidades, en la comunidad de Python Ecuador, es una comunidad muy conocida y muy movida y has trabajado en muchos proyectos. Pero ¿cómo ves tú que en una comunidad se trata de integrar a personas de distintos perfiles? Ya no solamente programadores, en el caso de Python, ¿no? Que es un lenguaje de programación. Si no también gente de otros perfiles. ¿Cómo le ves tú a eso? Por ejemplo, comunicadora. Paula es comunicadora, por ejemplo. O este, periodistas o cualquier otro perfil, ¿no? Economista. ¿Cómo ves esto? Y si has tenido tú alguna experiencia en las comunidades en las que has estado de esta interacción con otros o otras áreas del conocimiento en las comunidades. Bueno, sí hemos tenido varias personas de varios perfiles, pero por alguna manera les interesa un poco la tecnología o aprender un poco sobre la, sobre esta comunidad de cómo se mueve Floss, porque en otras ramas no es tan común ver de esta manera de compartir el conocimiento, de que se ha abierto. Así que esto como que les llama un poco la atención y luego también se sienten como que bienvenidos a formar parte de esa comunidad. Incluso tenemos tenido varias personas, sí, de que se han cambiado de otras carreras para seguir un poco sobre tecnología o simplemente quieren hablar un poco sobre tecnología. Si es, puede ser un poco difícil para ellos, todavía es encajar, si se ponen a hablar un poco, ¿sabes? Un montón de cosas técnicas, ya que para ellos no tendría mucho sentido. Pero, como les dije, hay varias formas de colaborar. Si alguien sabe de diseño, hay un montón de cosas que requieren, o de comunicación, se requiere también un montón sobre la difusión de un proyecto, ya que no es solo código. Así que, sí, de esa manera creo que sería una buena manera de cómo enfocarse para atraer a más personas este perfil. Sí, incluso traducir, ¿no? Traducir este software al español o traducir un software local al inglés también, ¿no? Sí, no sé si hay otra pregunta, Pau, por ahí. No, no tenemos más preguntas al momento. Bueno, también les quiero hacer la invitación de que sea una de las comunidades locales que conozco yo, Python Ecuador, pueden encontrar Python.c. También hay otra comunidad muy activa que se está formando, JavaScript Ecuador, pueden visitar JavaScript.c. Y bueno, unas en las comunidades, compartan, disfruten. Sí, ¿sabes qué? Hay un conteo que hicimos alguna vez, alrededor de 40 comunidades en el país, distintas, ¿no? Entre comunidades que son muy activas, como la de Python y comunidades que son muy incipientes, ¿no? R-Ladys, Django, Python Ecuador, Python Quito, JavaScript, bueno, Wikimedistas. Son como 40 de las que logramos contar, de cultura libre en general, ¿no? Entonces, hay campo ahí como para involucrarse en lo que mejor le llame la atención a alguien, ¿no? Bien, gracias, Santos. Entonces, te dejo, Paola.